Cataluña considera que la LOMCE vulneraría el principio del estatut que establece que la lengua catalana es lengua vehicular exclusiva. Han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional. Los centros deben poder trabajar tranquilos con la normativa de la Generalitat y la Generalitat tiene que poder defender su ley, sus previsiones estatutarias. Andalucía también estudia la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Mientras, el País Vasco dice que podría diseñar un currículo educativo propio. Hoy el ministro Bert ha negado que la ley ataque en modo alguno a los sistemas de inversión lingüística. Lo único que en ese sentido incorpora la LOMCE es una cláusula de salvaguarda de los derechos individuales de los padres que soliciten que sus hijos sean educados utilizando el castellano también como lengua vehicular. Bert ha entregado hoy la placa de oro al mérito deportivo al Ayuntamiento de Barcelona por la Organización de los Mundiales de Natación. En un discurso en parte pronunciado en catalán.